Buen día, estamos en Belén, hoy es el 31 de julio, el último día de julio, que ya se despide. Estamos en el camping municipal, o sería el camping del hipódromo municipal. Es un lugar muy lindo, muy limpito, muy bien cuidado, y tiene mucha seguridad. En las noches, a las 11 de la noche cierran el predio y lo abren a las 6 de la mañana. Cosa que está buenísimo. Hay baños, no hay duchas de agua caliente, no hay duchas, pero sí hay baños, en muy buenas condiciones y limpitos. Agua y dejan estacionar a las combis gratuitamente, o sea, es libre la entrada. Así que para quien quiera venir a Belén y quiere un lugar lindo para pasarla, como les dije, lo que no tiene es agua caliente, pero el resto está en perfectas condiciones. Limpito y muy bien cuidado. Belén, Catamarca. Seguimos viaje, ya arrancó la porotita. Ya dejamos toda la casita ordenada y limpia, así que seguimos camino al norte. ¡Gracias! ¡Gracias!